Eh, Castlegrounds contra Lane. Eh, un macho que ya se ha visto, recientemente en el torneo de San Pedro de Makauris. Eh, Lane quedó como 2-1 o algo así. Y Lane ganó. Casi le dio un 4-stuck a Castlegrounds, o le dio uno, no me acuerdo. Si, le dio un 4-stuck. Osea que Lane es el favorito ganado, casi como vamos el underdog. Si, si, si. No, es que el es muy bueno, en general. El es de los mejores de aquí, definitivamente. Entonces, imagínate. Es un poco difícil, también su juego, a veces es irritante porque es como, te agarra. No hay forma hasta que tu, que se yo. Wow, y todos estos... Hand warmers han durado más... Más de un minuto. Supone que le arreglé un minuto, esta gente está hablando de dos, tres minutos, así. Si, 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 si. Parece que Castlegrounds está asegurándose 100%, 100 por uno. Oh, shit. Castlegrounds le dice, tú me vas a jugar duro. Él le está diciendo, juégame en serio, porque te voy a ganar y no quiero Jones. Él está diciendo, voy a ganar y no quiero Jones. No quiero Jones. No quiero Jones, no quiero que tú me estás relajando, que nada ni mi nana. Si. 0 cotorra. Stagego. Ah, está malita hambre. Fuego fue arreglado. Vamos a ver como le va, esta super even, 20% 20% Y vamos a ver como le va a caer 2nd round esta vez, este segundo encuentro Que seguro ha practicado, pero eso le va a costar el stock Iba muy bien, el podía recuperarse pero Que paso ahí, el después del láser agarro, le dio tiempo como quiera, el láser no fue suficiente O simplemente supo reaccionar muy rápido, estaba listo Vamos a ver, porque Lane tiene ese escar, el era muy bueno, el siempre ha sido bueno en escar Pero en torneo normalmente no lo hace muy bien, pero últimamente esta cerrando los stocks Super, 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 como lo vimos ahí Y lo hemos visto dos veces en realidad Y cuando Castlegrounds le dice, jugame en serio, que no quiero Jones Lane dijo, está bien, vamos a jugarte en serio Pero pues no te quejes Ten cuidado con lo que pides Y muy buen punish game, o sea, muy buen defense game Que hace 2nd round Eso no le va a ayudar mucho, no Pero, él le hizo un forstock comeback a tono de San Francisco Que ha ganado los últimos 2 torneos O sea que Que uno nunca sabe Podría saber Vamos a ver si Daniel Está en la misma Porque Daniel está haciendo mucho por ciento Y ya, eso debería ser absolutamente todo Si, no Estoy jugando en serio, estoy jugando en serio No estoy relajando Si, si Si, es lo que te decía Que el punish game Dalen es una vaina terrible En el buen sentido de la palabra Y vemos como agarra de una vez Pero, wow, falló el grab Y, wow, ha fallado el grab dos veces Y como quiera sigue el tech chase Vamos a ver a donde llega Esto parece ser el stock Backer Podría cerrar Uh, pero se apresura Y no debe agarrar a tomar el stock Y parece, Igor Está metiendo mano Sí, pero Wow Lane, lane Muy, muy genial Muy genial Con el needle Eh Turn around A backer Excelente wave Land tripeando A dos manos Vamos a ver Si cierra el stock aquí Tiene la oportunidad Pero De la ahí Sí, se le fue Sí, sí, sí O force match Yo creo O grab Incluso Tal vez Es que también el chain Debió haber pegado ahí Pero no lo hizo Eh Wow Es lo que te digo O sea Lo agarra una vez Y eso es mínimo 60 Sí, sí, sí Y el stock Muchas veces Como vemos aquí Y esto sigue siendo Dos de Tres Ajá, dos de tres Sí, sí, sí Es muy poco Que está fallando En realidad Si nos damos cuenta Es como Muchas veces Él es el que empieza Haciendo el combo Pero también Exacto Vamos a ver Vamos a ver Todavía Lo espera Un poquito debajo Con el chain Wow Downer Y lo agarra A pesar Yo pensaba que eso era Chain seguro Wow Muy buena espera Y el Tipper De shit Que mata Muchísimo más rápido Que cualquier otra parte Del hitbox Del golpe Bien calculado Sí Ese quinito ahí arriba Así, mira De verdad Sí Y esto Está moviendo un triste Lain parece Dijo No, no O sea No Yo voy a Simplemente voy a jugar En serio Y como yo estoy Y el otro Te voy a dar feo Te desespera Otra oportunidad Para Igor Después de que no Sea su último Stock del torneo Él está en una situación Muy fácil En verdad Y como vemos Lain Uuuu Quería su Aguiar Y rompió La promesa De jugar en serio Cuando podía Simplemente Dar un Pero lo Completo ahí No Wow Un salto Entonces